Pero ya el gremio ya creció en general. Sí, el gremio de Juárez ahorita es gigante. El término mover la comedia, pues no me... No es tu medalla en sí. No es mi medalla porque yo no... Yo en realidad no hice nada por la comedia. Ok. La escena solita ha ido mejorando y ha ido creciendo. O sea, tú ayudabas a encontrar espacios para ella, pero no movías o tampoco. Es que ha sido un fenómeno raro. O sea, si nos ponemos así a buscarle, yo creo que todos hemos aportado. Es como que ponerle a alguien la medalla por hacerlo, siento que estaría en un error. ¿Pero fue a partir de tu regreso? ¿O ya tenía encaminado? No, ya tenía. La comedia en Juárez empieza desde antes de Lolo y de Badía y de ellos. Como estando. Ellos estaban en un grupo, no desde antes. Más bien, ellos estaban en un grupo y había más gente allá atrás. Ok. No recuerdo nombres porque la neta, pues no. No, soy muy malo también, yo recuerdo nombres. Pero ya había un grupo pequeño de comediantes, pero ya existía el grupo. Una vez que ellos tienen éxito, empiezan a movernos y a jalarnos. Y de unas maneras que uno no dice, ah, ellos nos apoyaron. Su apoyo es muy chido, como vamos a los opens, como hay un show, claro, ahí le entro al show, les voy a echar la mano con esto, Simón, ahí está. Y también, como te digo, ellos tampoco son de ponerse una medalla por es, yo levanté la comedia. Ellos hicieron esa parte y luego de ahí empezamos a meternos. Yo soy como de la tercera cama de comediantes, entonces empiezo a entrar yo, luego empieza a entrar más gente y de repente de una escena en donde éramos 15, ahorita somos casi 40 comediantes. Sí, ya me comentaste que ahorita ya llegó a la necesidad de que se abrieran. Bueno, no necesidad, sino que, pues es normal, ¿no? O sea, cada quien encuentra los parecidos que tiene con otra gente. Están estas personas que quieren que todos seamos unidos, que seamos amor y paz. Podemos trabajar juntos todos, pero ya somos un grupo de gente muy grande. Así es. O sea, pueden ser profesionales. Sí, con características completamente diferentes y no tiene nada de malo tener grupos. O sea, no quiere decir que nos odiemos entre los que estamos, simplemente, pues no, yo no me voy a llevar con alguien que no, con quien no puedo platicar por fuera de la comedia. O sea, si mi tema de conversación nada más va a ser comedia, pues no, gracias, qué hueva. O sea, para eso nos podemos juntar todos en bola y lo hablamos todos. Y cosas así, ya. Está. Pero yo soy mamón, entonces está bien. Pero a mí me cagan todos. No, no, no. No, sí, es bastante normal, güey, tener, tener este tipo de conflictos ya que, bueno, no conflictos, sino pues encontrar tus paridades y tus diferencias con gente ya que son un grupo más amplio. Además de que, pues ya cada quien podría tener como que su propia iniciativa y así crear competencia y esa competencia que todavía eleve el nivel de la comedia. Sí. Que no se llama competencia como tal. Yo más que competencia pienso que lo que, lo que esto está haciendo es que empecemos a crear nuevo público. O sea, que ya cada quien tiene su, como su target de público. Este, los de humor negro tienen el suyo, este... Humor LGBT. Sí, también ya, ella, ella tiene mucho, mucho público. Y por ejemplo, ella desde donde está, este, que es Frida. Frida tiene ya su open y es el open en donde más gente va. Bueno, también está ya ahorita el de calaveras y diablitos de avanzada y también es un open que ya está muy lleno. Y es gente diferente. O sea, ya, ya hay público para cada quien y para cada tipo de open y para cada tipo de, de comedia que se va a presentar. Y eso está muy chido. Por eso te digo que todos vamos jalando desde, desde donde podemos. Este, Frida no por, no por ya tener ahorita el alcance que tiene ha dicho, ay, yo ya no, no, al contrario. O sea, ella, ella sigue ahí, este, está ahorita Julio Roen que trae eventos en otro nivel. Este, ya trae eventos muy chidos. Y uno podría decir, eh, no mames, es la competencia, es un, no mames, somos camaradotas. ¿Cómo va a ser competencia? Somos, somos compas y si él necesita un paro ahí voy a estar yo. Y si yo necesito un paro yo sé que ahí va a estar él. Y no hay necesidad de, ni de pelearnos, ni de pelear fechas, ni de absolutamente nada. Si al final ambos buscan lo mismo, ¿no? Vivir de lo que les gusta y traer. Y, y sobre todo hacer crecer la escena desde donde podemos, ¿verdad? De, si yo traigo a un comediante, pues invitar a dos a que abran o, o por ejemplo, ¿verdad? Que traigo chistes malos, que también lo traigo aquí en Chihuahua. Este, chistes malos para mí tiene un solo propósito que es grabarlos, que tengan material de redes y que en TikTok se vayan para arriba. Ese es mi propósito con chistes malos. Sí, que es lo que yo estoy tratando de empezar a hacer aquí, pero no se dejan los comediantes. Empecé a hacer un contenido que se llama Barriendo la Semana, donde abordo noticias con tres comediantes locales. Y cada semana la idea es, pues, darles, darles una rotación y que en el episodio completan por, por, por la, el comandante comedia que ahí está la insignia. Que es básicamente, eh, el mejor chiste de que salgan en el episodio se queda sembrado para la siguiente semana. Y precisamente fue lo que yo vi aquí, que no tienen contenido en redes sociales, o sea, cuando yo, incluso hace poquito les traté de conseguir trabajo porque una tía mía me dijo, oye, estoy buscando un evento para el Día del Padre de Comedia, este, pues, necesito comediantes, ¿no? Y veo que te juntas mucho con comediantes. Y yo le dije, ah, pues, sí, eh, te mando sus perfiles. Y como si, o sea, no tienen contenido de redes y no necesariamente para pegar, sino para que tu público, la gente que te va a contratar, tenga la noción de que estás chambeando y que eres alguien que está comprometido con su, con su trabajo, ¿no? Sí, o que se puedan meter a decir, ah, sí, sí, está cagado. Ah, no, no está cagado, pero pues, si es lo que hay, lo contrato. Ajá, o algo. O lo que sea, ¿no? Ay, sí, esta foto que, así, una foto con un perrito. Esa es mi tirada de chistes malos, el que tengan material, que lo suban, y aparte que chistes malos son putazo en donde lo pongan, en Monterrey es un putazo, este, en Juárez es un putazo, aquí en Chihuahua le fue muy bien. Sí, pues, ganó el Efra, ¿no? Ganó el Efra. Saludos, saludos. Este, y en donde lo pongan, en Ciudad de México también es un putazo y no concursan los comediantes top, concursan comediantes, este, que no conocemos, pues, no voy a decir. Es más, eh, ¿cómo se puede? Democrático el asunto. Sí, y, bueno, la neta, sí hay ahí, a veces sí hay, se mete mano y así. Pero, pues, ¿en qué lado, no? Seamos honestos. Pero, aparte, es un show al final del día y es un show de chistes. O sea, no puedes pretender que sean batallas así de, güey, no mames, supiste lo que pasó en la batalla. Meni, el de Chihuahua, le dio el gane al vato de Chihuahua. Eso pasó en una batalla, pero lo dije ahí, le dio risa a la gente y fue como, bueno. Sí, el formato está hecho para TikTok. Es un formato para TikTok. Es un formato hecho para TikTok. Y es un formato para que un bar se llene y es un formato hecho para, es un formato hecho para tener un bar lleno, es un formato hecho para que viaje el comediante que gana y es un formato hecho para que todos tengan material para redes. Y para dar a conocer las comediantes más fácilmente, porque es más fácil diseñarle así. Mira, esta es mi compilación de chistes malos. Ah, mira, güey, este es mi especial de media hora. Mira, este es mi video de 15 segundos de un chiste. Que es, ahorita es lo que jala. Sí. Una vez que con tus videos de 15 segundos ya tienes, no sé, 10 mil, 15 mil seguidores en TikTok, ahora sí ya, métele, 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 métele.